El arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, pidió en el cementerio de Xoclán durante la misa de fieles difuntos nunca dejar de orar por sus muertos y vivir cada día como si fuera el último. ¿Piden por nosotros? Nosotros pedimos por los santos del purgatorio. ¿Cuándo pasa un alma del purgatorio al cielo? No sabemos. Y como no sabemos, todo el tiempo seguimos pidiendo por nuestros difuntos, aunque hayan pasado 30 o 40 o 50 años o más. En la misa, que concelebró con el sacerdote Juan Ferraez Vázquez y el diácono Ángel Bastarrachea Zapata, pidió por el eterno descanso de todos los difuntos del arquidiócesis de Yucatán. Los feligreses llevaron a sus difuntos flores, veladoras y hasta un pedazo de pip y Coca-Cola, como es el caso de Diamantina Cuevas Hernández, quien desayunó en la tumba de su hijo José Andrés, a quien mataron a puñaladas hace más de dos años. Cada semana vengo, le traigo sus flores, le pinto, le cambio sus velas, sus fotografías. Su coca siempre lo pedía, pero yo le daba refresco de guanábana, de Jamaica y cuando iba a casa de su novia me acusaba, denme coca porque mi mamá no me da refresco. Reina Margarita y Guadalupe Pérez son también mamás que visitaron las tumbas de sus hijos este lunes. ¿Cada año viene? Sí, cada año venimos todos y yo y con mi hija venimos cada mes, cada dos meses. ¿Qué es lo que hace cuando viene, reza? A arreglar y a rezarles y a traerles sus veladoras. ¿A quién viene a visitar, doña María? ¿A mi hijo? ¿A su hijo? Sí. ¿Hace tiempo que falleció? Sí. ¿Hace cuántos años? 17 años. ¿De qué falleció? Le dio ese broncopormonía. Otros más visitaron a su esposa, su esposo, un amigo o algún ser querido cuyos restos mortuorios se encuentran en este cementerio. Con imágenes de Luis Medina, informó Maribel Vega.